Antonio, ¿qué tal? Te interrumpo un segundito porque, ojo, la que tienes que montar para preparar una obra de arte, ¿no? Pues sí, aquí estoy componiendo e intentando jugar con la luz y las sombras para darle volumen. Lo primero que haces es hacer fotografías a lo que quieres pintar. Sí, primero viene la idea, luego pues busco el elemento que quiero representar y me pongo a componer y a hacer fotografías para capturar ese momento, en este caso un momento címero, para luego dibujar y pintarlo. Perfecto, pues ahora te vamos a ver trabajar. Antonio, aquí tienes tu estudio, ¿verdad? Sí, aquí está. Vamos a verlo. Antonio, si no fuese porque te veo pintando, pensaría que se trata de una fotografía. ¿En qué estás trabajando en estos momentos? Pues estoy trabajando en esta pieza que tiene unas pequeñas hojas y estoy trabajando los detalles ahora mismo. Tu estilo, Antonio, es el hiperrealismo, ¿no? Sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues consiste, bueno, primero tiene que haber un concepto, una idea y luego representarlo lo más fiel posible a la realidad. Sí, aunque yo modifico algunos elementos y algunos colores y formas, pero sobre todo que tenga un exceso de detalles. ¿Desde cuándo llevas pintando? Pues desde los seis años, siete años, casi que no lo recuerdo. Mi padre pintaba y yo empecé a coger los pinceles desde muy pequeñitos. Esa fue tu formación, ¿no? Sí, sí. Ver a tu... A mi padre. A tu padre pintar. Bueno, Antonio, concretamente hay una obra que me ha llamado muchísimo la atención porque esto sí parece una auténtica foto. He querido reflejar lo que sería la modelo como pensativa y sobre todo he querido potenciar los colores, exagerarlo mucho y reflexionar sobre estos pequeños puntitos como un símil a lo que serían las galaxias y las estrellas. Y han sido como unos diez meses de trabajo. Diez meses estrellas. Diez meses de trabajo. Me ha llevado a hacer esta obra. ¿Para dónde va esta obra? Esta obra va a ser expuesta en Nueva York en septiembre del 19 al 24 en la quinta avenida en el 415. Antonio, esta obra que tienes aquí tiene unas dimensiones verdaderamente importantes, ¿no? Sí, sí, dos metros. ¿Es complicado pintar así en estas...? Bueno, yo me siento más cómodo con los formatos de este tipo, más cómodo, más puedo ampliar más y trabajar más el detalle. Es mi hija, es un retrato de mi hija y le puse los guantes como que se está preparando para enfrentarse con la vida, con el mundo. Con una bonita meta. Sí. Antonio, muchísimas gracias por recibirnos en tu estudio y enseñarnos tus obras. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra visita. Te dejamos que sigas con las fotografías que estabas haciendo al principio y nada, esperamos ver muchas más obras tuyas. Vale, pues muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego. Hasta luego.